Hurricane Corporation posee 13 parques temáticos, 7 de ellos con parque acuático y, por supuesto, Six Flives México. Están en proceso los proyectos de expansión internacional de China, en Haiyan, Shenyang y en el Estados Árabes Unidos, Dubán. Six Flives Energy Corporation posee 4 parques acuáticos y en este 2017, el parque acuático más esperado. Hurricane Harbor, Huastepe, llega al bello estado de Morelos, una de gran tradición, cultura, colorido y arte. Six Flives presenta un parque acuático temático como ningún otro, un relajante oasis tropical que estará inspirado en el agua, donde cada goza, cada grito y cada atracción te quitarán el aliento. Bienvenido a un nuevo tipo de paraíso acuático, para relajarse y vivir las mejores emociones como nunca antes. Hurricane Harbor, Huastepec. Este parque se convertirá en un destino turístico y en uno de los parques acuáticos más importantes del mundo, con 27 hectáreas de completa diversión familiar y extrema. Atracciones como toboganes, alberca de bolas, tiendas y restaurantes. Todo esto con la masa de tecnología, seguridad, cuidado del medio ambiente y servicio que la marca Six Flives representa. Además, este parque acuático será una gran fuente de trabajo, generando oportunidades para jóvenes de la zona, que trabajarán para que los visitantes pasen un día lleno de diversión y emociones para recordar. Hurricane Harbor, Huastepec. Brindará un paquete de entretenimiento completo a sus clientes en el estado de Morelos y de todo el país, y se prepara para ofrecer a sus invitados nuevas sorpresas y las mejores experiencias. La temática y concepto del parque será semejante a nuestros parques a nivel global, como un toque mexicano único. El diseño del parque y los conceptos creativos son desarrollados por profesionales especializados en parques temáticos. Estos bosquejos son los cimientos de la belleza y majestuosidad que Hurricane Harbor, Huastepec, tendrá en el 2017. Cada trazo ha sido cuidadosamente pensado para maximizar los beneficios del lugar, la comodidad de los visitantes, la funcionalidad para los empleados, y sobre todo, nuestra máxima prioridad, la seguridad para toda persona que visite Hurricane Harbor, Huastepec. Este 2017, te invitamos a vivir la experiencia de este paraíso acuático de máxima dirección. Solo existe un estado tan bello como Morelos. Solo existe un parque acuático como Hurricane Harbor, Huastepec. No se le esperaban, ¿cierto? Hurricane Harbor, Huastepec, abrirá sus puertas en febrero del 2017 y se convertirá en un gran atractivo turístico para la zona de Huastepec y sus alrededores. Creará empleos directos e indirectos, previo y después de su ofertura. También, atraerá nuevos inversionistas y generará una importante derrán económica para el estado de Morelos. Después de una extensa remodelación, la temalización de este parque acuático te sumergirá en un oasis tropical, donde los visitantes podrán disfrutar de emocionantes toboganes, como el nuevo tobogán con tecnología híbrida, el río Lento, una enorme alberca de olas y una estructura multiniveles de fuego gigante para niños. Además de ofrecer nuevos restaurantes y locales de alimentos y bebidas, lockers con tecnología de punta, tiendas de souvenirs, todo esto con el compromiso de entregar los más altos estándares en variedad, higiene y seguridad para todos los visitantes. Y para tener una mejor idea sobre cómo lucirá Hurricane Harbor, Huastepec, veamos el siguiente video. Gracias por ver el 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 video. Six Flags Six Flags Meet 2017 Estratégica, coaching y capacitación de sus colaboradores. Recibámosla con un aplauso, por favor. Yes, Mexico. Thank you so much, Mirka. That was such a beautiful, beautiful introduction. I'm so pleased to be here with all of you on this very special and very exciting day. I love this company and I really, really love Six Flags, Mexico. Six Flags, Mexico is a very special place comprised of a very great team that's so dedicated to delivering world-class entertainment to all of its guests every single day. The park has some very, very special attractions in the industry. And some of my very special favorites are Superman, Les, Escape, Batman the Ride, The Joker, Justice League, Battle for Metropolis and the incredible hybrid Medusa Steel Coaster which next year has a surprise twist. Let's watch this video. This video. Esto lo cambia todo. Six Flags present a Rivera Power Coaster con realidad igual en México. También en Rebelo-ko-Busher. Usted ha seguido por el bombarde lanzando el reglado a casi 100 kilómetros por la lucha con los extraterrestres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!